Hola, hola, esta es una distribuidora que me acabo de encontrar aquí en el Sobrevejo de Tijuana, nueve años vendiendo el producto. Hola señora, ¿cómo se llama? Prudencia Brito. ¿Cuánto tiene en OmniLight? Nueve años. Cuéntenos un poquito cómo le ha hecho a su edad, para mí es algo que veo muy bien y pues veo que le echo muchas ganas. A ver, cuéntame, ¿cómo hace el negocio? Pues trabajando todos los días, levantándose temprano, echándole ganas. Guau, qué padre, qué padre. Echándole, dándole, hablándole a la gente, platicando con ellos, dándoles nuestro testimonio y testimonio de los demás, porque hay mucho testimonio. Guau, qué padre. ¿Cuánto gana en Cheque? Cuéntanos un poquito para que nos motive, porque es lo que nos motiva también en OmniLight. Pues ahora sí que tener un resultado también bueno. ¿Los hay? ¿Los siete? Siete mil pesos al mes, ¿les alcanza o no les alcanza? Y aparte el menudeo, yo creo que andamos en unos quince mil pesos o veinte mil, yo creo. Más o menos. Guau, ¿ganamos más o menos un cheque de veinte mil, más o menos? Pues sí, ya este, con el menudeo y todo. Guau, qué padre, me inspira mucho ver personas como usted, que le echan muchas ganas. Y pues mira, yo también andamos haciendo el menudeo acá también, mira. También haciendo el negocio. Muy bien, muy bien. Y no, no hay que detenernos. Hay que darle todo para adelante. Bueno, señora, que esté muy bien. Dios la bendiga. Gracias.